Hola, hola, hola a todos. Yo espero que todo se escuche bien. Por favor, pónganme en la sala, en los chats, un más, si todo se escucha bien, si ustedes pueden verme bien también. Veo que sí, que en la sala rusa, italiana y en la sala hispano-parlante también ya me han contestado. Muy bien, gracias por esperarme, gracias por su paciencia, gracias por sus más. Y antes de comenzar, me gustaría aclarar una cosa en lo que se refiere a nuestra presentación de hoy, a qué es dedicada. Por favor, pónganme un 1, si ustedes están hoy con nosotros por primera vez. Y si ustedes es el emprendedor que participa en nuestro webinario. Y un 2, si ustedes son nuestros socios, nuestros compañeros. Sí, ya podemos ver que tenemos y a los 2 y a los 1, qué bien. Y ahora quiero dirigirme especialmente a aquellas personas que empiezan a trabajar con nosotros en este proyecto. Este proyecto que está saliendo al mercado. Y ahora me gustaría darles una información muy importante. En lo que se refiere a cómo está trabajando el software y un negocio. Ustedes pueden aclarar todas las opciones, todo lo necesario de nuestra aplicación, de nuestra plataforma. La plataforma que una a los emprendedores, tanto a los emprendedores grandes o de los pequeños o medianos negocios. Nosotros somos necesarios aquí para unir a los clientes y a los emprendedores. Estamos trabajando con los centros comerciales, con los centros muy grandes, con la hostelería, con los hoteles y también con la franquicia. Nosotros hemos aprovechado la experiencia de todos nuestros programadores y también de los negociantes, de los empresarios de gran nivel. Nosotros estábamos trabajando con las personas y gozábamos de experiencia de aquellas personas que eran los fundadores de las franquicias. Estábamos trabajando con las personas que también estaban desarrollando diferentes anteproyectos de ley para sus países. Y gracias a nuestros programadores, elaboradores como Denis Vispatov, en primer lugar, nosotros estamos seguros en que este nuevo producto que nosotros estamos ya empezando a vender en el mercado va a ser uno de los más importantes y necesario, tanto para los empresarios como para los clientes. Les vamos a dar todos los secretos de nuestra aplicación, pero nosotros no vamos a hablar sobre esto en la presentación de hoy. Porque nosotros tenemos dos tipos de presentaciones. Nosotros tenemos presentaciones que en detalles cuentan cómo es el producto y también tenemos otras presentaciones que están explicando esa parte de marketing. La presentación donde nos vemos, en la que estamos hoy aquí, es la explicación de aquello que es lo que va a ser o cómo va a ser el momento ideal y el momento ideal. Porque yo creo que muchos han escuchado que una persona puede estar a tiempo en un lugar concreto y esta expresión está subrayando la importancia de un momento. Y también esta fortuna que han recibido las personas, especialmente hoy. Porque hoy nosotros les vamos a explicar, y su tiempo no va a desaparecer, no lo va a malgastar, pues les vamos a explicar cómo hacer estos pasos correctos para participar mejor en el pre-lanzamiento de UGAIN, pre-lanzamiento oficial. Por favor, pónganme un más en el chat si yo me explico lo suficiente bien de qué es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre el pre-lanzamiento oficial del proyecto UGAIN. Bien, muy bien, perfecto. Muchas gracias por su colaboración. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí quiero presentarme un poquito, tal vez hay alguien quien todavía no me conoce. Yo sé que muchos de ustedes están aquí por primera vez, ¿verdad? Yo me llamo Drago Stancho, yo soy representante del Departamento Estratégico de Boric. Soy director de la Academia de Inversor Privado aquí en Italia. También soy coordinador de proyectos del Portafolio Global, presidente en el programa de afiliados de Crowdinvest y Multinivel. Soy gerente de proyectos de UGAIN, ustedes ya lo pueden saber. Y especialmente hoy vamos a hablar sobre este proyecto. Yo también soy entrenador certificado de Master Profi, soy presentador de ingenio de finanzas. Es un juego o un entrenador, un entrenamiento de mesa. Y claro, es que la pandemia nos ha obligado a ser más rápidos de crear la versión online y ya pronto ustedes podrán probar y ver cómo es la versión online. Porque puede ser una oportunidad para las personas que nunca en su vida habían sido, habían trabajado como emprendedores. Pues ya podrán ver cómo es este papel, cómo se puede convertirse en el empresario. Pues ustedes pueden ir a probar cómo es este entrenamiento y así van a ver qué oportunidades existen en el mundo de inversiones. Qué inversiones puede hacer, a dónde, qué dividendos podrá recibir. Y realmente es una experiencia espectacular. Yo también soy miembro de la Asociación General del Mundo por la Paz, soy entrenador certificado. Y esto no es porque yo hablo muchos idiomas, claro, que yo ahora voy aprendiendo inglés. Pero yo tengo un gran equipo de unos traductores espectaculares. Estos traductores a los que nunca dejo de dar, a los que no dejo de dar las gracias. Porque imaginan, hoy nuestra presentación es traducida como de 7 a 12 idiomas. Es que ya no sé concretamente cuántos idiomas tenemos hoy la traducción de nuestro webinario de hoy. Así que otra vez un montón de gracias a todos nuestros traductores. Yo también soy inversor profesional. Yo he pasado la capacitación en la Academia de Inversor Privado. Y así yo he comprendido que mucho mejor está cuando el dinero está trabajando para nosotros. Y no cuando nosotros estamos trabajando por ganar. Así nosotros ganamos el tiempo para dedicarnos a aquellas cosas los que nos realmente encantan. Yo también tenía una experiencia en el mundo empresarial. Yo tengo varias compañías abiertas y yo hasta el momento actual me dedico a ello. Y claro que en la vida nosotros intentamos y hacemos cosas diferentes. A veces podemos cometer errores. Pero gracias a estos errores nosotros si algo nos sale mal o es un poquito difícil comenzar, pues aquí vamos a esforzarnos y vamos a convertirnos en los profesionales y ya no vamos a cometer más errores de los que hemos cometido. Especialmente por eso nosotros hemos creado el negocio YouGain. Nosotros hemos unido la experiencia de muchos empresarios, los empresarios con una gran experiencia. ¿Para qué? Pues para ayudar a desarrollar su propio negocio gracias a la comunicación directa que se crea entre la compañía y el cliente. Y este es uno de los secretos de las claves de éxito. El éxito de su propio éxito y el éxito de nuestra propia aplicación. Aquí está escrito YouGain with no pain. Es nuestro lema ganar sin sacrificio, ganar sin dolor, con facilidad. Por eso claro que nosotros intentamos primero reducir sus gastos, segundo simplificar su negocio y también resolver una gran cantidad de problemas que pueden aparecer entre el empresario gracias a nuestro software. Y esto le dará la oportunidad de concentrarse en su propio producto, en la calidad de su producto y en la calidad de sus servicios. y esta es mi propia experiencia y me gustaría compartir esta experiencia con aquellas personas que todavía no me conocen. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre unas cosas muy importantes. De esto vamos a hablar durante nuestra presentación de hoy y yo quiero que ustedes que ustedes me comprendan del todo claro. A ver, ustedes están preparados ya para nuestro pre lanzamiento. Ustedes pueden ver aquí a estos jóvenes, a estas personas bien vestidas, todos profesionales que tienen estas camisas así de caras, estos trajes de gala. Y nosotros realmente debemos ser un equipo de profesionales porque nosotros estamos representando una marca de gran nivel. Y es muy importante la apariencia, de cómo nos vemos, cómo nosotros llegamos hacia nuestros clientes potenciales, nuestros futuros clientes. Estamos hablando aquí, claro, de los hombres y de las mujeres, de todos. A veces las mujeres pueden sentirse más seguras, pero yo quiero que ustedes presten su atención a que el modo de vestirse profesional es muy, muy importante. Y aquí vamos a hablar que en nuestras presentaciones de hoy vamos a prestar mucha atención a aquellas herramientas que tenemos a nuestra disposición y esto para lograr muchos éxitos. Aquí ustedes pueden ver que tienen tres semanas para alcanzar el objetivo de registrar 160 empresas en la fase de prelanzamiento. ¿Por qué nosotros hemos puesto este objetivo? ¿Por qué, queridos amigos, es que nosotros adoramos a todos? Nosotros les amamos a todos porque queremos que todas las personas que están cooperando con nosotros, que haciendo y cumpliendo este trabajo, que ganen lo suficiente, que ganen y reciban todas estas ventajas, beneficios y estos grandes beneficios, regalos y premios. Ustedes en este roll-up pueden ver que estará presentado uno de nuestros regalos. Es un regalo muy lujoso. De esto vamos a hablar en adelante. El objetivo de 160 empresas durante el prelanzamiento de nuestro proyecto yo ya les he dicho que ustedes están el tiempo necesario en un lugar necesario porque el prelanzamiento y prepedido les dará la oportunidad de llegar a la fecha de lanzamiento oficial con una gran base de datos. 160 compañías es un monto significante y aquellas personas que podrán llegar a este monto ya hoy podrán ver todas aquellas ventajas que podrán alcanzar. Si ustedes inmediatamente pueden empezar a trabajar activamente, pues vamos a ver qué es lo que necesitará para esto. Primero, si está usted en nuestra lista A, por favor, escríbanos esto en el chat. Si está usted ahora mismo en la lista A o todavía usted es parte de la lista B. Escriban, por favor, en el chat A o B. ¿En qué lista está? Muy bien. Ya veo que la mayoría son las A. Una gran cantidad de letras A. Y yo también veo la sala rusa y la sala hispanoparlante también. Pero para aquellas personas que acaban de unirse hacia nosotros hoy, yo quiero explicarles por qué tenemos la lista A y la lista B. Porque hasta antes del lanzamiento del proyecto nosotros hicimos una capacitación. Y aquellas personas que ya se han enamorado de este negocio y que tienen la oportunidad de trabajar con los empresarios, estas personas recibieron la oportunidad de pasar un curso formativo gratis sobre nuestro producto, de cómo venderlo, para qué es necesario, cómo puede mejorar la actividad de los emprendedores, de los empresarios. ¿Qué beneficios adicionales pueden tener los emprendedores utilizando nuestro proyecto? Nosotros hicimos, organizamos varios cursos. Y estos fueron unos cursos maravillosos. Y claro que son los cursos para todo el año que costarán cerca de 10.000 dólares. Pero ahora, la primera sesión era completamente gratis y nosotros también, ustedes tuvieron también la oportunidad de hacer el examen y convertirse en el promotor de UGAIN. Aquellas personas que eran los miembros de VIP Club pudieron pasar todo este curso capacitativo y hacer nuestro examen. Después de que las personas hicieron el examen, recibieron unos puntos, unos puntos. Los que tenían el resultado de más de 50%, estas personas recibieron la oportunidad de seguir adelante. pero si ustedes ahora están en la lista B, esto quiere demostrar que posiblemente usted no corresponde a todos aquellos criterios que son muy, muy importantes que nos puso la compañía. Ustedes deben responder a uno de dos requisitos, a uno de dos requisitos. O usted es consultante, o sea, usted ha llegado a un nivel determinado. En la compañía Evo Rich usted tiene una estructura, una estructura que ya está trabajando para sus ganancias. Usted ya es aquella persona que durante un tiempo ya sabe qué compañía somos, una persona que ya está colaborando con nosotros. O usted ya ha comprado un curso de cadena de inversor privado por el monto de mil y más dólares. O sea, usted o ya estaba trabajando en práctica, estaba creando su propia estructura, o usted compraba nuestros cursos de capacitación. ¿Por qué nosotros estamos hablando sobre estos dos características? Porque ustedes deben ser profesionales. Cuando uno llega a un emprendedor, a un empresario, realmente debe estar en el nivel top y debe tener tanto práctica y las teorías. Deben tener, por eso, o gozar de una de estas características o responder a uno de estos criterios. Entonces, usted debe hacer el examen como 50% y más y luego debe ser consultante, tener el rango de consultante o debe invertir en los cursos capacitativos mil dólares o más. ¿Y por qué yo ahora digo que es este momento importante que estamos aquí en el lugar necesario o en concreto? y al tiempo concreto si está en la lista A, por favor, haga el siguiente paso. Aprovechen, aprovechen de esta promoción, esta promoción que nosotros estamos haciendo para nuestros promotores. ustedes deben comprar un paquete Start You Gain que está en nuestro Backoffice Average con el paquete Start You Gain y ahora tenemos el descuento de 50%, o sea, que usted podrá pagar este paquete con 150 dólares y no 300 y junto con esto va a recibir todos aquellos requisitos que les permitirán convertirse en nuestro promotor y ya podrá comenzar el trabajo en marcos de nuestro periodo más ventajoso que les dará la oportunidad de registrar a los emprendedores en la base de datos de YouGain gracias a su código QR y estos códigos QR se le llegarán en una semana o dentro de una semana de comprar los paquetes posiblemente las personas hay algunas personas que han comprado el paquete pero el enlace de referencia todavía no se le ha llegado pero no se preocupe ahora nuestro departamento informático está comprobando todos los datos está comprobando si usted corresponde a todos los criterios posiblemente nosotros hagamos algún descuento más largo por ejemplo la promoción de 150 dólares podremos prolongar ahora estamos pensando sobre esto y después de comprar el paquete y recibir su código QR usted ya 100% podrá empezar el trabajo y podrá registrar en nuestra aplicación a sus emprendedores les hemos preparado también los promomateriales primero son nuestros vídeos posiblemente uno de ustedes ya había visto este vídeo este vídeo que nos ha preparado la compañía porque realmente es un contenido muy muy interesante y muchos se interesarán por nuestro proyecto proyecto y yo creo que muchos ya querrán participar en nuestra en nuestro proyecto y toda esta información puede atraer a las personas para ir y venir a nuestros webinarios escuchar más ver cómo es nuestro producto y cómo es este producto y cómo funciona y así los emprendedores podrán registrarse en la aplicación y empezar a colaborar con nosotros además ustedes pueden ver aquí que hemos preparado los folletos y ustedes pueden invitar a más y más emprendedores ¿para qué? pues para darles a conocer nuestra presentación vamos a cambiar la diapositiva así y me gustaría mucho que ustedes vieran nuestro vídeo ahora vamos a verlo escucharlo todos muy atentamente todos juntos y por favor escuchen escuchen y sean muy atentos invitamos a los emprendedores a una presentación online con motivo de lanzamiento oficial del sistema UGAIN UGAIN es una plataforma digital interactiva que te ayudará a resolver todos tus problemas comerciales en el menor tiempo posible ¿no estás seguro de cómo hacer crecer tu base de clientes? ¿se gasta demasiado dinero en publicidad y no es rentable? ¿quieres mejorar la calidad de tus servicios? entonces esta reunión es para ti en la presentación aprenderá todo sobre UGAIN no sólo las principales características y beneficios sino también detalles que lo ayudarán a realizar un seguimiento de las cosas con más detalle y además cada participante recibirá un obsequio garantizado y un bonito bono para iniciar su negocio ahora mismo prometemos que con UGAIN el negocio mejora si deseas saber más comuníquese con la persona que le mostró este vídeo para obtener más detalles UGAIN pronta ayuda para tu negocio ustedes pueden ver este mes que este mensaje que nosotros damos al final de este vídeo que nosotros damos grandes oportunidades y regalos premios estos para mejorar la actividad de los emprendedores es un vídeo bastante corto no es del todo difícil y no va a llevar mucho tiempo nosotros no vamos a hablar mucho y mucho porque a veces muchas palabras no nos llevan a nada solamente le vamos a invitar a la persona a participar en nuestra presentación porque la participación en la presentación les dará la oportunidad de recibir los premios regalos las bonificaciones y muy buenas emociones el emprendedor y las personas podrán ver cómo se puede mejorar el sistema de trabajo que ya tiene cómo las tecnologías innovadoras de la aplicación pueden ayudar en este caso por favor escúchenme si ustedes todavía no tienen esta mentalidad correcta claro que el mercado va a desarrollar y usted está arriesgándose por estar atrás detrás de todo este desarrollo entonces hoy va a perder mañana y pasado mañana incluso y en este caso a riesgo de convertirse en bancarrota porque el mercado no lo perdona nada y solamente YouGain le va a dar la oportunidad de mejorar su actividad mejorar su eficacia y también ahorrar su dinero hoy yo les voy a dar también una noticia más y vamos a hablar también sobre la tercera herramienta no solamente la aplicación YouGain y YouGain negocio sino otro momento que también les podrá ayudar pasemos a la siguiente diapositiva por favor y aquí vamos a analizar este folleto este folleto que se lo puede doblar tres veces y también es muy interesante muy importante una herramienta práctica ustedes lo podrán descargar en la sección YouGain en la columna YouGain su back office y aquí el emprendedor va a ver qué ventajas y oportunidades existen y las oportunidades que hay los que va a recibir el emprendedor al momento de usar nuestra aplicación vamos a cambiar la diapositiva aquí ustedes pueden ver que en el mismo folleto por otro lado nosotros podemos ver este cuadrante este cuadrillo después de que ustedes ya entrarán a nuestra lista a o sea todas aquellas personas que ahora están en la lista B pueden pasar a la lista A si yo ahora estoy en la lista B pero yo he invertido mil dólares yo puedo ponerme en contacto con nuestro servicio técnico y pedirles comprobar mi posición y pasar mi nombre a la lista A posiblemente yo he aumentado he ascendido de rango posiblemente ya he convertido en consultante y quiero pasar a la lista A yo también voy a comunicar nuestro servicio de asistencia voy a comprar el paquete Start You Game y recibo nuestro código QR no se preocupen todos tendrán tiempo para recibir este código QR nosotros damos el tiempo a las personas de obtener todos los criterios para pasar de la lista B a la lista A y después de esto todos recibirán sus códigos QR usted recibe el código QR recibe el enlace de referencia y este código QR lo puede imprimir lo puede imprimir en una pegatina y luego pues pegarlo aquí en este cuadrillo esto se necesitará para registrar fácilmente a sus clientes potenciales aquellos emprendedores que están interesados en nuestra aplicación ustedes ya tienen nuestro paquete el paquete que ha costado o cuesta ahora mismo en la fase actual 150 dólares y ustedes reciben también la oportunidad de pasar al landing con sus datos personales y ustedes podrán introducir ahí su enlace su código QR y de esta manera podrán compartir muy fácilmente y muy cómodo de este enlace puede compartirlo en WhatsApp o en otras redes sociales e incluso esta oportunidad la tendrán sus clientes y sus socios futuros para registrarse y gracias a nuestro pre lanzamiento oficial ustedes podrán llegar a este monto a esta cantidad de empresas 160 compañías cuando le esperan unos grandes regalos por favor trabajen durante todos estos días para lograr todos sus objetivos los que ya ha puesto aquí también tenemos un momento muy muy interesante nosotros hemos estudiado hemos investigado una fórmula necesaria y aquí posiblemente vamos a cambiar algo en este folleto nos han ayudado y los coordinadores nos dijeron que es lo que debemos indicar aquí porque nuestros coordinadores son realmente unas personas bien experimentadas las personas que han empezado a trabajar con los emprendedores nosotros hemos quitado el precio o nosotros todavía vamos a quitar el precio porque no en todos los idiomas hemos hecho estas modificaciones la cuota de suscripción puede ser cero dólares o cero euros o suma de nacional al mes y cómo esto se realizará aquí nosotros hemos sobreallado de cómo cómo esto es posible y claro que el empresario se lo va a preguntar y ustedes ya van a saber cómo hay que contestarles porque ahora vamos a ver la siguiente diapositiva y yo estoy muy feliz y muy contento de que yo puedo darles estas noticias además de landing nosotros les hemos preparado una herramienta muy importante y muy interesante es el sistema CRM que les estará muy cómoda y necesaria ¿para qué? pues para recibir la estadística de sus actividades diarias nosotros estamos pensando en todo con nuestro equipo y nosotros intentamos darles las oportunidades y todo lo necesario para lograr el éxito o sea llegar hacia el monto de 160 compañías durante nuestro pre lanzamiento oficial a ver ustedes pueden ver aquí van a recibir el acceso a la plataforma con el descuento de 50% y nosotros pensábamos que esta promoción iba a durar hasta el 2 de marzo aquí pueden ver esta fecha pero posiblemente para dar la oportunidad a todas aquellas personas estas personas que todavía están en la lista B para que estas personas pasen a la lista A pues para que estas personas también compren todos estos paquetes pues probablemente nosotros podremos este periodo de descuento prolongar por favor estén preparados si ustedes todavía están en la lista A posiblemente ahora están registrando los nuevos socios y esto para pasar al siguiente rango consultante o usted ahora está planeando invertir mil dólares en su capacitación por favor recuerden que usted tendrá que comprar el paquete de 150 units por eso inmediatamente rellenen su eco-office con 1150 units y miren ahora como es nuestra línea aquí tenemos como un arco iris arco iris que es así de feliz y nosotros para que trajemos todos juntos todos felices y contentos necesitamos a los promotores para para que cada mes nosotros podamos alcanzar todos nuestros objetivos pues yo estaba planeando ya que durante las primeras pruebas nosotros ya podremos obtener a 5000 promotores esto para el momento del pre lanzamiento oficial si ustedes ahora van a ver este cuadrante rojo y la flecha que nos está indicado el mes corrientes febrero pues nosotros ya hemos llegado a pre lanzamiento con 6000 promotores y nosotros ya hemos superado nuestros planes iniciales nosotros ya tenemos a 6000 promotores que están en la lista a y es que yo les estoy llamando que compren el paquete start you gain para tener la oportunidad de recibir el código QR y también para tener la oportunidad de aprovechar nuestro software CRM para planearlo todo de la mejor manera y de este modo también perfeccionar el modo de trabajo el modo de cómo estructura su día etcétera porque ahí podrá ver cómo está trabajando cuántos negociantes están preparados para comprar nuestra aplicación o cuántos ya han comprado han pagado por la suscripción porque nosotros necesitamos esta herramienta pues porque nosotros debemos llegar hacia 378 mil registros durante primeras tres semanas del prelazamiento es muy importante para nuestro proyecto porque cuanto más aumentará la cantidad de nuestros socios entonces más valioso va a ser nuestro proyecto en el mercado y también su costo en el portafolio global de inversiones mejor dicho su valor por eso ustedes tienen la oportunidad de llegar al día del lanzamiento oficial probablemente sería a finales del mes de marzo nosotros debemos indicar y poner esta fecha concreta y estas cifras que nosotros ahora estamos planeando pues nos darán la oportunidad de acercarnos hacia el lanzamiento oficial con la cantidad de compañías como pueden ver en la diapositiva 415.000 ahora vamos a hacer unos cálculos muy fáciles 415.000 compañías vamos a dividir en 6.000 promotores y lo dividimos en 30 días y aquí pueden ver esta cantidad esta cifra 2,3 es un poquito más que dos compañías al día dos compañías diarias en nuestro Cerem ustedes van a ver el objetivo de 30 reuniones 10 registros y 5 pagos diarios si ustedes van a seguir todos nuestros consejos claro que podrán superar este límite de 160 compañías y nosotros vamos a llegar hasta el lanzamiento oficial con unos resultados maravillosos y nuestra compañía ya va a recibir ya va a ganar este significado este respeto en el mercado y nuestra aplicación estará presentará interés para todo el mundo nosotros tenemos cuatro tipos de bonificaciones y ustedes podrán saber estos tipos de presentaciones de premios en nuestras presentaciones que organizamos durante la semana a ver esta línea aquí de diferentes colores no termina desde aquel momento que hacemos el lanzamiento oficial de nuestro proyecto habrá dos semanas de descuento para todos los empresarios por eso cuando ustedes están invitando a los empresarios por favor aprovechen de esta técnica de esta técnica de ventas y comuníquenles a estas personas que si su empresario podrá registrarse durante el periodo de pre lanzamiento y va a participar en el lanzamiento oficial pues va a recibir un regalo maravilloso y como sería el regalo pues el descuento del 50% y así la persona podrá pagar por su suscripción con 150 dólares y no 300 después de este periodo de dos semanas nosotros ya vamos a trabajar y hacer todo lo posible para cumplir nuestros objetivos mensuales y saben yo ya estoy esperando tanto el mes de septiembre y esto para tener la oportunidad de entregarles este premio este regalo que ustedes pueden ver a mi espalda y esto para nuestros promotores para los mejores en cada país concreto nuestro concurso es lanzado en todos los países nosotros ponemos y hacemos el objetivo de llegar hasta 60.000 promotores nosotros queremos registrar a más de 6 millones de empresas y esto nos dará unas ventajas grandísimas por favor pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar aquí sobre el concurso es muy importante ahora trabajar juntos y claro orientarse incluso y tener en cuenta nuestros premios y los regalos si hay algo que todavía no queda claro si ustedes están dudando tenemos un gran equipo nuestro gran equipo se compone de nuestros coordinadores y nuestros coordinadores y nuestros coordinadores son la base de nuestro proyecto a ver este este signo rojo de 160 compañías es nuestro objetivo y nuestros coordinadores les van a ayudar a lograr llegar hacia todos los objetivos y esto gracias al liderazgo gracias a los entrenamientos a los entrenamientos que nuestros coordinadores van a realizar durante la semana gracias a la estadística que nosotros vamos a recibir la que vamos a recibir de nuestro sistema de CRM y los mejores vendedores tendrán la oportunidad de compartir su experiencia compartir su experiencia con aquellas personas que no son no tienen esta experiencia estas personas podrán motivar a los demás y así nosotros vamos a trabajar todos juntos porque cuanto más aumentan nuestros objetivos cuando recibimos y llegamos a los a las cifras más altas pues más valiosos se hace nuestro proyecto y junto con eso ganamos más nosotros a ver qué regalos qué regalos podrán recibir ustedes por favor pónganme un sí en el chat si a ustedes les interesan los regalos los premios y nuestro concurso escriban un pongan un más en el chat o escriban un sí para que yo lo vea nosotros vamos a hablar incluso cómo es importante el crecimiento de nuestro proyecto o compañía y qué es lo que puede hacer y también por la importancia de su propio desarrollo y cómo el proyecto puede ayudar en la en el desarrollo de su estructura y de su negocio vamos a hablar de todo esto de cómo se puede cambiar las cosas y lograr todos los objetivos que se ponen claro que la colaboración son muy y la colaboración la cooperación es muy muy importante estamos hablando sobre la cooperación a nivel mundial si ustedes ya son coordinadores si quieren perfeccionar y mejorar sus resultados por favor pónganse en contacto con sus coordinadores nosotros aquí en Italia por ejemplo tenemos a tres coordinadores el sur de Italia con Pippo Pisani que tiene una gran experiencia en ventas y nos puede enseñar muchas y muchas cosas en el centro de Italia en el centro de Italia el centro de Italia lo está coordinado Ángela Ángela es una persona también con una gran experiencia que ya había trabajado con varias compañías ya estando dentro de nuestro proyecto y claro que ella sabe hablar sabe comunicarse Ángela incluso está hablando en ruso y es una gran ventaja en su trabajo y además tenemos otra región que es norte de Italia y ahí nuestros Daniela Trinca y es la coordinadora es una especialista espectacular una un líder impresionante que sabe hablar bien que sabe trabajar bien a nivel mundial puede sabe cómo hay que hablar con marcas con unas marcas con diferentes marcas aquí solamente les doy ejemplos de Italia pero yo creo que en muchos países la estructura va a aparecer nosotros ahora hacemos enlazamiento en inglés ruso italiano hindi árabe además nosotros tenemos tenemos vietnamita español nosotros tenemos de todo estos son los idiomas los más importantes ya el español otra vez es que se me ha olvidado decirlo lo de español en primer lugar el español es muy importante para nuestro proyecto entonces con estos siete idiomas vamos a trabajar en diferentes países y nosotros ya tenemos a los promotores en estos países ya tenemos a los coordinadores en estos países por eso por favor póngase en contacto con esas personas les van a contar y decir cómo se puede pasar de la lista B a la lista A les van a ayudar a obtener el paquete Start YouGain les van a ayudar a registrarse en el programa CRM y les van a explicar también cómo utilizar bien esta aplicación y también cómo aprovechar de todas aquellas herramientas que nosotros les damos y les damos a todos ustedes para el trabajo más eficaz y nuestros coordinadores también van a ser y ya lo son unas personas muy importantes y a la cabeza de todos los coordinadores claro que nosotros tenemos a Jamila y yo creo que ya todos ustedes la conocen es que el apellido de Jamila es súper difícil es Jamila Juzumbekava pero yo sé que todos casi todos de ustedes ya la conocen es una persona bien conocida entre todos nosotros y también nos ha ayudado muchísimo Anastasia Yagujinska y también todos nuestros departamentos el departamento de marketing nuestros diseñadores además nosotros ya tenemos conectado nuestro sistema de pago y ustedes van a estar entre los primeros entre las primeras personas que ya han encontrado a todos los emprendedores que quieren aprovechar de nuestras rebajas o de nuestros descuentos vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí vamos a hablar sobre el concurso como ustedes pueden ver aquí en esa diapositiva nosotros tenemos muchos premios muchos regalos y como ustedes pueden recibir y ganar estos premios el lanzamiento de nuestro concurso es el inicio de ventas oficiales en el concurso participan todas las compañías que van a registrarse en su primera línea van a pagar la suscripción de 300 dólares a 150 dólares 150 dólares es el precio solamente durante las dos primeras semanas después del lanzamiento oficial del proyecto por favor pónganme un más en el chat o no mejor pónganme un dos si ustedes han comprendido que el descuento de 150 dólares funcionará dos semanas después del lanzamiento bien y ahora vamos a seguir esta diapositiva de abajo para arriba yo veo que tenemos muchos muchos dos que bien que bien que lo hayan comprendido entonces la compañía les da la oportunidad de ganar estos premios por el trabajo que realiza ¿qué es lo que le da la compañía? la compañía ya está pensando en el futuro nosotros ya estamos pensando sobre el lanzamiento de tokens you gain después de que tengamos a millones de clientes todos estos clientes van a trabajar en un único sistema y claro que sería muy fácil y cómodo aprovechar y utilizar una moneda para que todos los países utilicen los medios iguales ¿sí? por ejemplo token you gain gracias a una gran cantidad de compañías gracias a los grandes volúmenes nuestro token you gain va a crecer y nosotros de antemano ya hemos pensado hemos planeado todos nuestros regalos nuestros premios vamos a volver un poquito más hacia atrás aquellas personas que han participado en el examen ya han recibido ya han recibido un ranking y este ranking se convertirá en los puntos para los tokens you gain y por ejemplo yo les voy a dar un ejemplo yo he hecho 80% en la prueba he recibido 80% de las respuestas correctas y yo voy a recibir 800 puntos para tokens you gain si yo he recibido 60% de las respuestas correctas entonces yo recibo 600 puntos para token you gain y ahora el cuarto premio de nuestro concurso es son 500 puntos para token you gain y lo van a recibir primeramente empresas que han comprado la suscripción solo en las primeras dos semanas después de nuestro lanzamiento oficial y esto con 50% de descuento a ver si yo ya he hablado con 20 emprendedores ya les he convencido en lo útil y lo eficaz que es nuestra aplicación yo puedo recibir 500 puntos para token you gain pues el mismo día el mismo día del lanzamiento imagínense simplemente y si ya tengo a 160 compañías pues ya puedo pretender para el primer premio pero vamos como ya he dicho paulatinamente de abajo para arriba ya estamos acercándonos al premio número 3 porque aquí nosotros ganamos lo nuestro estamos ganando por el trabajo que hemos hecho o que vamos a hacer después de cada 20 compañías registradas ustedes van a recibir el siguiente premio de 100 tokens puntos para el token you gain y los primeros dos ganadores quienes del inicio del lanzamiento oficial durante un mes podrán lograr a registrar 160 empresas pues van a recibir Apple Notebook estamos hablando de dos ganadores ya he visto cuánto vale es un ordenador que cuesta aproximadamente 3000 euros solamente dos personas en cada país podrán recibir este premio en cualquier país donde se hablan aquellos idiomas los que ya hemos mencionado español inclusive ustedes podrán recibir los premios perdón como ya he dicho estamos en el lugar determinado necesario tiempo necesario ya respondo a todos los criterios ya puedo registrar a los emprendedores y para el momento de lanzamiento oficial yo ya puedo ganar no solamente mis puntos para tokens you gain si yo voy a ser uno entre los primeros quienes han asegurado y convencido a los emprendedores a pagar por la suscripción entonces yo podré recibir el notebook y es realmente un regalo maravilloso pero vamos a ver qué es lo que nos espera adelante vamos a trabajar un poquito más con el tiempo y aquí el tiempo vale lo suyo y si nosotros analicemos y vemos cómo es el reloj Rolex aquí vamos a comprender y ver lo eficientemente que aprovechamos de nuestro tiempo pues vamos a ver quién ganará el Rolex aquí participan ya aquellas personas que podrán registrar y recibir los pagos por las suscripciones de 500 compañías o más y esto durante tres meses yo ya he trabajado para cumplir este objetivo porque yo inicialmente registré 20 compañías luego 60 compañías y ahora nosotros estamos llegando hacia otro objetivo hacia otro monto y son 500 compañías y yo necesito registrar en mi primera línea o sea más 340 compañías porque ya tengo 160 empresas y yo voy a buscar y voy a encontrar a una más emprendedores y yo voy a ganar este segundo premio que va a ser este Rolex pero en mes de septiembre nosotros vamos a entregar no solamente nuestros tokens yugay nosotros también vamos a entregar las llaves las llaves de Maserati es un coche maravilloso y ya puedo imaginar su felicidad pues esta este fiestón que que vamos a celebrar después de entregar estos premios estos premios en cada país por favor pongan un más en el chat si todo se entiende se comprende por favor si algo todavía no se queda claro por favor póngase en contacto con los coordinadores en su país porque son ellos los que les podrán dar más detalles yo veo que ustedes entienden de que estoy hablando yo estoy muy feliz entonces cambiamos la diapositiva como ustedes ya saben cómo son las condiciones y los términos del concurso yo ahora quiero comprender si ustedes me han escuchado atentamente o ustedes están aquí solamente por poner unos más y ya está solamente por ser muy atentos a ver en nuestro concurso habrá un premio un premio que ustedes van a recibir por primeras 20 compañías que van a pagar por la suscripción y ahora por favor escríbanme en el chat qué premio usted va a recibir cuando va a registrar a 20 compañías ahora vamos a comprobar lo atentos que estuvieron yo quiero que ustedes me den la respuesta porque yo así especialmente he hecho la presentación yo veo que me empiezan a escribir y me están escribiendo 500 500 puntos YouGain sí perfecto por primeras 20 compañías yo voy a recibir los puntos para token YouGain yo sigo trabajando trabajando yo tengo 20 compañías ya hemos hecho el lanzamiento oficial y como nosotros ya hemos dicho después de cada 20 suscripciones adicionales pagadas y yo recibo otros 100 puntos para el token YouGain a ver esto estas 160 compañías que ya prácticamente ustedes todos lo tienen ante sus ojos entonces yo voy a recibir estas bonificaciones adicionales por eso piensen para llegar a 160 compañías yo voy a recibir 100 puntos para los tokens YouGain por ejemplo yo he recibido 1000 puntos por los resultados del examen y ahora yo voy a recibir otros 1200 puntos para el token YouGain y vamos a recordar nuestra línea vamos a recordar cómo son los resultados a ver nosotros por ejemplo no pudimos llegar hasta hacia aquel monto que está indicado ahí posiblemente nosotros tenemos a un millón de clientes en nuestra estructura y qué es lo que va a pasar con los puntos con sus puntos YouGain vamos a pasar a la siguiente diapositiva lo vamos a ver todos juntos todo esto está interrelacionado ustedes recuerden cómo es nuestro folleto que es lo que estuvo escrito ahí por otro lado de nuestro folleto estuvo indicado que es especialmente aquel mensaje que ustedes deben dar a sus emprendedores su aplicación puede ser absolutamente gratis a ver cómo puedo lograrlo es muy muy fácil gracias a las ganancias 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 de las ventas directas en primera línea para ocho compañías su aplicación se pagará por sí misma gracias a sus bonificaciones ustedes podrán pagar su aplicación pero claro los emprendedores cuando ustedes se lo explican todo así de bien y cuando les muestren el vídeo este vídeo que le va a invitar a nuestro webinario pero por favor sean un poquito astutos no abran todas las cartas de primeras estas personas van conociendo nuestro negocio paulatinamente no les digan cuánto cuesta esto díganles solamente que van a recibir algunos premios no les abran todas las condiciones y términos de cómo recibir todas las bonificaciones y estos ingresos pasivos ¿por qué? pues porque con el paso de tiempo ellos mismos querán registrar estas ocho compañías porque dentro de nuestra aplicación nosotros tenemos una opción una opción la que no tiene ninguna otra aplicación y es cross marketing cross marketing le ayudará como un emprendedor como el empresario conocer a otros emprendedores a otros emprendedores que pertenecen a nuestro sistema YouGain y ¿cómo le va a ayudar el cross marketing? pues cross marketing le va a convertir en afiliados en compañeros y no en competidores o sea que esos competidores se convertirán en sus compañeros es un gran paso hacia el futuro es una gran aplicación es la top opción herramienta del año 2020 yo estoy absolutamente seguro que los emprendedores claro que van a aprovechar de esta oportunidad van a analizar todas las oportunidades que tiene nuestra aplicación y van a prestar mucha atención al cross marketing esto nos dará la oportunidad de aumentar su base de datos su base de clientes gracias a un clic yo puedo yo puedo hacer publicidad de mí mismo para miles y miles de nuevos socios para aquellos clientes que antes eran posiblemente clientes de mis competidores y ahora ya vamos a ver qué es lo que va a pasar si ustedes van a aprovechar de mi consejo y en su primera línea van a registrar a 160 compañías vamos a ver cómo son los secretos de nuestra estrategia a qué estrategia que le llevará a la prosperidad financiera y a la libertad financiera también pasamos a la siguiente diapositiva son los datos estadísticos aquí hemos aprovechado de google esto no les digo yo es solamente google y estos datos son muy fáciles de encontrar para cada uno de nosotros aquí en nuestras diapositivas tenemos los datos sobre italia posiblemente en sus diapositivas en cada sala están los datos sobre su país o el país que habla el idioma en este nuestro caso es España es la cantidad de empresas que hay en cada uno de los países y google le va a dar una respuesta muy rápida miren estas cifras es el mercado es el mercado que necesita nuestra aplicación es el mercado que necesita las nuevas tecnologías los emprendedores necesitan herramientas para perfeccionar y mejorar su trabajo es un gran mercado en italia hay más de 4 millones de compañías pueden imaginarlo si nosotros podremos interesar a una gran cantidad de compañías y con nuestra aplicación 100.000 200.000 300.000 o posiblemente un millón de compañías en italia pues nosotros claro claro que vamos a dar la oportunidad de aumentar el valor de nuestra compañía de nuestro proyecto nosotros vamos a crear este círculo cerrado vamos a crear este sistema de emprendedores y de sus clientes en futuro vamos a dar la oportunidad de utilizar el dinero no dinero normal habitual el dinero de fiat porque ya lo saben está un poquito saliendo de lo habitual y vamos a dar la oportunidad de aprovechar y utilizar nuestros tokens los tokens you gain ustedes deben lograr todos los objetivos ustedes pueden ver que yo no digo si nosotros lanzamos logramos este objetivo nosotros obligatoriamente vamos a lograr todos los objetivos puestos vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a pensar por qué yo sigo repitiendo que estamos en el lugar correcto a tiempo correcto yo he hecho estos cálculos 160 compañías que pagarán 300 dólares por su suscripción claro que yo aquí he considerado un monto bastante grande yo lo multiplico yo multiplico estos ingresos en 15% porque yo ya soy consultante y gano 15% de las ventas de la suscripción en mi primera línea a ver aquellas personas que podrán llegar hacia el día del lanzamiento oficial con los datos de 160 compañías que están preparadas a pagar la suscripción entonces en un día podrán recibir la mitad de este monto que pueden ver en sus pantallas si estas 160 compañías van a pagar a las suscripciones después de pasar dos semanas de nuestro lanzamiento oficial pues a su monto completo 300 dólares aquí usted va a recibir 7200 bonos 7200 dólares de bonos directos y por favor presten atención de los emprendedores que registrando a 8 de sus amigos o sea 8 empresarios podrán recibir gratis nuestra aplicación vamos a ver la siguiente diapositiva en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver vamos a ver la diferencia que claro que pasará con el tiempo cuando nuestros 160 compañías que están en nuestra primera línea obtendrán la oportunidad de comunicarse uno con el otro por favor cambiemos la diapositiva a ver 360 compañías multiplicamos por 8 y tenemos 1200 no 12800 compañías no estamos hablando de 1280 la cifra que teníamos en la diapositiva anterior y estas compañías si en un año y yo digo si en un año van a dar la oportunidad de van a dar la oportunidad a mil clientes descargar nuestra aplicación absolutamente gratis esta aplicación gratis para los clientes nosotros vamos a tener en nuestra red vamos a tener una red y una estructura de un millón dos centos ochenta mil personas y claro que con el paso de tiempo esto si va a pasar imaginen solamente que cada uno de estos clientes gasta solamente diez dólares al mes estamos hablando del monto de 12 millones ochocientos mil dólares del volumen total y ahora imaginen que ustedes pueden ganar de esta circulación el interés por las transacciones gracias a todas aquellas herramientas que estarán vinculadas con nuestra aplicación por ejemplo la tarjeta de crédito que estará relacionada y vinculada con nuestra aplicación con nuestro smartphone imaginen 0,1% al mes resulta que tendré pasivos los ingresos pasivos de 12 mil ochocientos dólares al mes y esto es absolutamente real esto le puede pasar a usted si va a lograr los objetivos y si va a registrar aquella cantidad de compañías de las que estamos hablando ahora comenzamos con la duplicación esta duplicación puede comenzar gracias a dos meses de trabajo duro piensen solamente piensen en aquello que va a pasar si mañana vamos a dar la oportunidad a este ecosistema y ahora estoy hablando de una persona una persona que va a registrar a 160 compañías y con el paso de tiempo estas 160 compañías va a multiplicar su cantidad ocho veces y estas mil doscientos ochenta compañías van a dar la oportunidad a sus mil clientes de descargar la aplicación en un año y imaginen solamente un millón doscientos ochenta mil clientes por ejemplo van a gastar diez dólares y ahora imaginen que nuestra aplicación nosotros vamos a utilizar los tokens y cada uno de los clientes va a gastar diez tokens y escríbanme por favor en el chat como ustedes piensan cuánto costará nuestro token y si esto pase cuánto puede costar nuestro token y pasado un año gracias a estas circulaciones alguien ha dicho cien dólares alguien ha escrito diez dólares claro es muy difícil llegar al nivel de bitcoin porque claro que bitcoin está creciendo según otras razones y nosotros queremos salir al mercado y queremos estar con otros tokens en el mercado los tokens que van a aumentar su costo gracias a otras condiciones otras razones y esto es gracias al trabajo nuestro ecosistema y vamos a pensar que nuestro token cuesta un dólar por por lo que usted ha pasado la capacitación por lo que ha logrado todos los objetivos por lo que ha registrado 160 compañías les damos los puntos para los tokens y claro aquí ustedes mismos podrán calcular aquel monto que usted ha ganado gracias al resultado de sus exámenes pero claro si va a llegar a 160 compañías ya va a recibir 1200 tokens you gain que van a equivaler a 1200 dólares probablemente y es una ganancia un premio por su trabajo que es lo que va a pasar en adelante con sus clientes los clientes van a registrar a los clientes nuevos y ustedes van a recibir los ingresos pasivos cuánto tiempo se necesitará para esto posiblemente un año posiblemente dos años todo esto depende de cómo ustedes van a aprovechar de este periodo de pre lanzamiento muchísimas gracias por su atención yo como siempre estoy saliendo de todos los límites de tiempo pero yo espero que ustedes no están furiosos por eso yo espero que ustedes también me quieren así como yo ustedes y que todos nosotros podremos trabajar eficientemente vamos a recibir así los ingresos pasivos estos ingresos que les darán la oportunidad de vivir toda la vida en prosperidad en riqueza y así como usted quiera muchísimas gracias por su atención saludos a todos aquellos países que me están escuchando ahora y a todos los que van a ver nuestro webinario en grabación por favor vamos a empezar o seguir trabajando muy duro vamos a esforzarnos mucho aprovechen aprovechen de este periodo perfecto yo les deseo a todos que tengan un buen día buenas noches y nos vemos pronto muchas gracias por su atención muchas gracias también de parte de la traducción nos vemos en los próximos webinarios